Mi corazón sufre una dolorosa herida, cuánto dolor siento que voy renunciando a esta vida. Hola mis amigos, soy la dulce y tierna voz de la tunantada Cisari Montero y hoy en Parada Huanca conocerán un poco más de mi historia y de mis éxitos musicales. No hay razón para soportar tu desprecio, aquel puñal que clavaste aquí en mi pecho, hoy me mata. Cisari Lucero Montero Camac nació un 23 de agosto del año 2006 en Lima, en el populoso distrito de Caraballo. Pasó gran etapa de su niñez junto a sus padres y tíos quienes le inculcaban la música de nuestro folclore nacional. Amigos y ahora me encuentro con la guapísima Cisari, ¿cómo estás? Bienvenida a Parada Huanca. Muchas gracias Jeff por esta linda bienvenida, gracias a la linda gente de Parada Huanca. Cisari, tú creciste en una familia que ama la música, ¿cómo fue crecer en este entorno? Fue muy bonito, muy lindo, siempre participaba en los karaokes familiares. Mis tíos siempre me acompañaban con sus instrumentos como el charango, el bombo, la guitarra y me acuerdo que me hacían cantar Ojos Azules cuando yo era muy pequeña. Un cachito nos puedes cantar, a ver, para recordar esas épocas de karaoke. A ver si me acuerdo. A ver, a ver, más o menos. Ojos Azules, no llores, no llores, no llores ni te enamores. Ay, muy bien, qué bonito. Y ahora por favor cuéntanos en tu familia, ¿hubo algún miembro que te motivó de una manera más especial a profesionalizar tu carrera? Claro, mi papi Víctor Montero es la persona que me está apoyando, sigue ahí conmigo, dándome sus consejos. Gracias a él soy lo que soy ahora. Una tragedia marcó la vida de Cisari. A los cinco años, lamentablemente, perdió a varios integrantes de su familia. Es ahí donde ella hace la promesa de que seguiría difundiendo las costumbres que le inculcaron desde muy pequeña. Ya no llores más, por favor, déjate al lado los sufrimientos. Mi destino ya se acabó, toma mi mano y se caminó. Carambas, qué bonito Cisari, pero cuéntanos por favor, ¿cómo nace tu predilección por la tunantaz? Esto empieza en la escuelita donde yo estudiaba, escucho a una artista, Rosli Yupanqui, más conocida como Rosli del Perú, que hoy en día es mi madrina. En ese momento cuando la vi, cuando la escuché, dije, quiero ser como ella. Y ahí es cuando me decido a querer cantar mis tunantadas. Cisari, a tus cortos 15 años, ¿cómo vienes interactuando con tu carrera artística y también con el cole? Afortunadamente estoy bien en el colegio. Siempre cuando voy a lugares lejanos pido permiso a los profesores y los profesores me apoyan. Todo tiene su tiempo. Tengo tiempo de ensayo, tengo tiempo de mis presentaciones, tiempo de estudios, tiempo para salir a divertirme con mis amigas y tiempo también para ir a mi escuela de baile. Siempre buenas notas, pero... Sí, estoy en uno de los primeros puestos. ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente! En la actualidad estudia en el colegio José Olaya de Hualguas y el logro más preciado que obtuvo es que en el año 2020 logró el primer lugar a nivel nacional en los Juegos Florales en la modalidad de Canto Solista, organizado por el Ministerio de Educación. Quiero vivir y tener por siempre su cariño. Dios mío, te pinto, no me alejes de su lado. Sí, Sari, te cuento que aquí en el programa tenemos una secuencia bastante simpática que se llama Concierto Banca. Por supuesto, nos va a ayudar a escuchar tu melodiosa voz. ¿Venimos a participar? Claro que sí, vamos. Para arrancar queremos escuchar alguno de tus primeros temitas. Lágrimas. Cuántos recuerdos que nunca borré al decirte adiós con llanto y dolor. Cuántos recuerdos que nunca olvidé. Mis días de paz al tenerte cerca de mí. Ay, 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 qué bonito. Y ahora aquel temita que te llevó al éxito musical. Tu partida. Ya no llores más, por favor. Deja de lado los sufrimientos. Mi destino ya se acabó. Toma mi mano y seca mi llanto. Uy, Dios mío, qué buen tema. Y ahora una infaltable en los conciertos. A ver. Linda madrecita, este tema siempre les dedico a todas las mamitas. Hoy te vi hermosa y déjame decirlo, qué privilegio el que yo he tenido, gozar de ti, mamita linda. Nuestra joven artista a su corte edad ha logrado grabar éxitos musicales increíbles. Que goza de la preferencia de todo el público del Valle del Mantaro. ¿Qué mensaje le podrías dar a todos los jóvenes que así como tú están iniciando su carrera artística? El mundo artístico es muy difícil. Siempre van a haber piedras en el camino, pero nosotros tenemos que luchar por nuestros sueños, seguir adelante, luchar por lo que queremos. No hay nada imposible, si o no, si sabes. Nada imposible. Muchas gracias a mis amigos de Parada Huanca. Les dejo con esta primicia, tunantera, nostalgias, letra y música de Víctor Montero. Mi corazón sufre una dolorosa herida. Cuánto dolor siento que voy renunciando a esta vida. Muchas gracias mis amigos, no olviden seguirme en mi página oficial Cisari Montero, la dulce y tierna voz de la tunantada. Los números estarán saliendo aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. La dulce y tierna voz de la tunantada viene conquistando el corazón de todo el Valle del Mantaro con mucha perseverancia y sueños por cumplir. Cisari se proyecta como una de las nuevas exponentes de la tunantada en el Perú. Nos vemos en nuestra próxima parada.